por las calles del municipio de Nueva Santa Rosa con respecto a las medidas implementadas por el señor alcalde municipal hoy justamente no lo hemos encontrado, él realiza la supervisión respectiva, tanto de los negocios como de la implementación de estas medidas en los diferentes lugares vamos a ir entonces a escuchar las palabras del alcalde municipal Enrique Arredondo Muchas gracias a los medios de comunicación muchas gracias por la entrevista cuéntenme qué es lo que yo puedo servirles ¿Qué opinión le merece a ustedes la decisión y la publicación que hizo el ministerio de salud en cuanto a los túneles y los químicos? Bueno primero les agradezco el acercamiento que ustedes como medios tienen con nosotros me imagino que la idea es porque aquí fue donde se hizo el primer túnel de desinfección y que para nosotros sigue siendo una idea formidable y que la seguimos aplaudiendo hasta el día de hoy y nos sentimos orgullosos de que Nueva Santa Rosa haya hecho el primer túnel de desinfección en esta calamidad que tenemos con el COVID-19 lo que el ministerio de salud está diciendo hoy comparto una parte más no comparto todo primero porque lo que debería los túneles de desinfección siguen siendo buenos lo que el ministerio debería de hacer en este momento con los túneles de desinfección y con el esfuerzo que están haciendo muchas gentes en muchas comunidades y muchos alcaldes en muchos municipios es de orientar capacitar y certificar algún producto que ellos consideren adecuado para el uso eso es lo que realmente deberían de hacer y no decir que los túneles no funcionan porque los túneles sí funcionan lo que deberían de hacer ellos es tal vez abocarse a la facultad de de química y farmacia de las universidades para certificar un producto y que lo que capaciten a la gente que tienen los túneles para que den y apliquen un producto que sea amigable con el ser humano amigable con el medio ambiente y amigable con todo eso es lo que realmente deben hacer pero decir que los túneles no funcionan o no sirven eso está mal encaminado aquí en Nueva Santa Rosa nosotros estamos aplicando juguazán estamos aplicando 10 litros por cada 1100 litros de agua y yo quiero que busquen en las redes sociales que busquen en los medios que puedan en que se convierte la mezcla de agua con juguazán se convierte en piroxido de carbono que es piroxido de carbono es agua oxigenada eso en eso se convierte ahora quiero que busquen en los diferentes medios que para que sirve el agua oxigenada yo quiero contarles que el juguazán incluso se utiliza para potabilizar el agua sirve como cloro para el agua y esa agua se puede tomar hasta para eso sirve entonces porque nosotros estamos utilizando eso porque sabemos y tenemos las bases para decirles de que este producto es amigable con el ser humano es amigable con las frutas con las verduras con la comida es amigable con todos no le estamos causando ningún daño a ninguna persona en Nueva Santa Rosa ahora que están utilizando en otros túneles de desinfección en otros municipios en otros lugares eso es lo que tienen que ellos especificar y regir ese es el trabajo del Ministerio de Salud verdad poner un líquido que sea amigable como lo es el juguazán mezclado con agua que se convierte en agua oxigenada porque nosotros tenemos garantía de esto aquí en Nueva Santa Rosa tenemos el invernadero más grande de Latinoamérica que se llama Popoyam ellos pasan por esos túneles de desinfección de juguazán pasan entre 10 15 y 20 veces diarias para entrar a diferentes invernaderos de diferentes cultivos como tomate chile pepino y otros y donde están los daños que tienen ellos ninguno tenemos 25 días de tener el túnel de desinfección peatonal nosotros en Nueva Santa Rosa donde están los daños en las personas no hay porque este producto que nosotros estamos utilizando que creo yo creo eso es muy particular es el que debería de usarse a nivel nacional y general ahora hay algo que no me explico yo como es posible que que ellos están diciendo que los túneles no funcionan si el hospital de Zacapa tiene un túnel en la entrada el hospital de Chiquimula tiene otro la Universidad de San Carlos que fue el que dio la voz de alerta que los túneles no eran aconsejables ellos mismos hicieron uno en Amatitlán entonces yo comparto que deben de supervisar que deben de certificar un producto que sea bueno y que sea amigable con todos y que no cause daños si están utilizando otra clase de productos que puedan ser tóxicos para personas porque si no existe que pueda dar molestar en la garganta que pueda irritar los ojos que pueda hacer otras cosas en los seres humanos yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo y se están basando en decir de que solo se debe desinfectar con eso las superficies señores la superficie que más contagios da a nivel mundial de coronavirus es el propio ser humano nuestra camisa nuestras manos nuestras gorras nuestro sombrero nuestro pantalón nuestro zapatos esas superficies es la que más propagación da en el virus por eso es que es que está hasta en hashtag ahí quédate en casa ¿por qué? porque nosotros somos los que más contagiamos este virus entonces nosotros tenemos que usar líquidos que estén certificados aquí como les digo el ejemplo está claro más de 10, 15, 20 veces pasan estas personas por este líquido que estamos usando y no le pasa nada señor alcalde bueno sabemos que acá al menos en el departamento de Santa Rosa acá en Nueva Santa Rosa fue donde se instalaron fue el municipio número uno pero la molestia también que existe entre otros alcaldes es porque porque hasta ahora el ministerio se viene a pronunciar después de que hayan hecho inversión en todo esto ¿verdad? yo aplaudo la labor de todos los que han hecho un esfuerzo en contra de este virus aplaudo a todos que han dedicado su tiempo su dinero a las empresas nacionales que han apoyado a los diferentes municipios para llevar a cabo esta medida como les digo los túneles no son malos el líquido que puedan estar utilizando es el que pueda estar dando problemas entonces es es una atribución del ministerio certificar un producto para que sea uniforme en todos lados yo si me preguntan yo recomiendo ese que estoy utilizando acá porque es el que conozco porque es sé el resultado que da y sé que no estoy dañando a ninguna persona a ningún producto y no estoy dañando ni sus ojos ni gargantas ni pelo ni absolutamente nada incluso como les digo este líquido puede ser puede ser utilizado para potalizar agua agua para el consumo se pueden imaginar ustedes entonces yo creo y la recomendación que yo haría que no soy quien para recomendarle pero valga le adhería yo al ministerio de que ellos certifiquen un producto y que lo uniformen a nivel nacional para usarlo pero que hagan un buen estudio de cuál va a ser ese producto ¿verdad? entonces eso es lo que yo tengo que decirles sobre los túneles de desinfección y aplaudir a todos los que lo están haciendo y solo que usen un producto que de veras sea algo que sea amigable con el medio ambiente con las frutas alimentos y más con el ser humano ¿verdad? señor alcalde ¿qué recomendación le daría a usted a los municipios o los alcaldes vecinos que también han estado implementando jugazán vimos el día de ayer la inauguración también de uno de túneles de desinfección peatonal en Santa Rosa de Lima y hoy deja de funcionar por este tipo de notificaciones que manda el ministerio de salud ¿cuál es la opinión o la recomendación que le daría a los alcaldes vecinos? bueno yo no voy a contravenir la sugerencia que dio el ministerio de salud ellos pueden sugerirnos como dice la nota nos están sugeriendo que no lo usemos pero es una sugerencia pero yo sé exactamente lo que estoy haciendo en Nueva Santa Rosa y sé que no le estoy causando daño a nadie al contrario estamos haciendo esfuerzos contribuyendo con el señor presidente para que este virus no se exponga aquí en Nueva Santa Rosa yo voy a seguir tomando mis medidas que crea pertinente y que vayan de la mano científicamente para contravenir este virus y proteger la vida de los neosantaroseños entonces yo lo que recomendaría era de que este esfuerzo sea valorado y que ellos certifiquen un producto para utilizarse alcalde para el espectador santarroseño hace 25 días que se inauguró el primer túnel acá en Nueva Santa Rosa ¿ha tenido alguna denuncia usted de alguna irritación en la piel de los vecinos o de las personas que circulan por este lugar? hasta este momento no hasta ahorita que usted lo dijo me imagino que los contrarios si lo pueden hacer solo para contravenir las disposiciones municipales pero hasta este momento no no me extrañaría que ahorita que ya se está hablando de eso empiece alguna persona que no simpatiza con nosotros hacerlo yo quiero decirles de que yo voy al túnel de desinfección en la mañana a mediodía y cuando se cierra y las tres veces paso por el túnel de desinfección personal los va a quitar o continúa con las mismas medidas que actualmente están mientras no sea una orden presidencial no mientras solo sea una recomendación no lo voy a quitar si viene una orden directa entonces pues habría que acatarla pero en este momento vamos a seguir funcionando como les digo es una recomendación que hicieron yo si sé lo que estoy haciendo en el municipio y como les digo ya tenemos ya 20 25 días de estarlo utilizando y no tenemos una sola queja al día de hoy que no me extraña que de aquí en adelante puedan salir algunas ¿verdad? yo quiero aprovechar los medios de comunicación hoy señores muchas gracias hay cosas que deben de preocupar que va de la mano también con la pandemia y es que no hay recaudación de impuestos en este momento yo no quisiera estar en los zapatos del señor presidente y me pregunto ¿cómo le irá a ser el presidente para pagar los salarios de todos los empleados públicos? si no se está recaudando IVA no se está recaudando mayor cosa de vehículos si no se está recaudando mayor cosa de petróleos asumo yo de que tal vez hasta nosotros las municipalidades vamos a salir afectados porque la constitución dice que de la recaudación no dan el porcentaje a las municipalidades y eso me preocupa y tenemos que hacer un plan económico de emergencia aquí en la municipalidad de Nueva Santa Rosa porque yo no puedo exigirle al presidente que me dé todo el situado constitucional si no está teniendo los ingresos como deben de ser entonces esa es una preocupación que la tengo y que la he extenuado a algunos alcaldes porque nosotros tenemos empleados nuestra muni es pequeña pero el estado ¿cuántos empleados tiene? ¿la municipalidad hay grandes? ¿cuántos tiene? ¿cómo van a cubrir sus gastos de funcionamiento? si no tenemos ingresos si el estado no tiene ingresos si la municipalidad en este momento Nueva Santa Rosa el día de ayer entraron 36 quetzales a la muni de ingresos propios entonces es una preocupación que tenemos y y que vale la pena irla también sopesando porque nos podemos ver después en una crisis donde pues se provocaría más desempleo y hay que prever esto yo por ahí se me ocurrió anoche que no podía dormir por la situación que estamos viviendo y le haría tal vez una recomendación a quien corresponde a quien quiera poner la iniciativa en el congreso de hacer una ley transitoria donde se graben los sueldos ahorita de los funcionarios y las personas que ganen más de 20 mil quetzales por ejemplo nosotros los alcaldes pues es raro el que gane menos de 20 mil quetzales entonces que nos pongan impuestos ahorita un impuesto transitorio una ley transitoria de impuestos transitorios mientras dura la crisis y que nos pongan un impuesto tal vez que el impuesto sea un 50% de nuestro salario ¿verdad? imagínense que yo conozco a los alcaldes del país porque me ha tocado recorrer el país muchas veces y estoy seguro que los alcaldes aplaudirían eso porque los alcaldes son de aquellas personas dispuestas y predispuestas siempre a colaborar ya lo hicimos en la catástrofe que pasó con el volcán de agua volcán de juego perdón en el volcán de juego los alcaldes donamos mucho nuestro salario y hoy estamos en una situación mucho más complicada que el volcán de juego entonces si pudieran sacar una ley transitoria donde sean grabados los sueldos de los alcaldes los sueldos de los diputados los sueldos de los ministros los sueldos de aquellos funcionarios públicos que vengan de una cantidad de X para arriba los empresarios las empresas que siguen laborando todas las personas en Guatemala que tienen sueldos más allá de 20 mil que sales por decir un número tal vez que sean grabados con impuestos en este momento ¿por qué razón? porque no es no es bueno estar saliendo un alcalde un diputado miren hoy voy a regalar mi sueldo y hacer publicidad de eso no yo creo que si hacen una ley transitoria donde puedan grabar nuestros impuestos nuestros sueldos en este momento caería muy bien a la nación y caería muy bien también a la población porque mientras los funcionarios tenemos un sueldo que no sé cuánto pero por ejemplo yo gano 21 mil quetzales yo estoy dispuesto a que me sancionen con 50% y que me den 10 mil 500 y los otros 10 mil 500 pues que vaya para un fondo que sirva para ayudar a la demás gente así yo estoy seguro que los alcaldes aplaudirían esto porque yo conozco el corazón de la gente de los alcaldes conozco el corazón de los alcaldes en el país y la de los diputados y otros funcionarios pues no los conozco pero sí pongo al aire esta iniciativa para que pueda hacerse una ley transitoria en el congreso y grabar estos impuestos déjenme decirles de que no estoy seguro pero creo que Colombia ya lo está poniendo en práctica Colombia ya lo está poniendo en práctica de grabar con impuestos los sueldos que pasen de una cantidad para ayudar a la gente necesitada yo pongo a disposición ahí mis sueldos sin ningún problema para que esto lo hagan eso lo pueden hacer en el congreso solo es de que alguien tome la iniciativa en el propio congreso o de repente el mismo ejecutivo lo puede plantear el asunto es que en este momento todos necesitamos de todos y no considero yo muy justo muy justo que a pesar del trabajo que estamos haciendo que yo tengo mi sueldo pero yo respeto mi sueldo porque lo gano porque lo desquito porque sé que mi sueldo todavía está poco es para el trabajo que hacemos pero más sin embargo hoy en esta situación me pongo a pensar en la gente que está parada y que no tiene un trabajo que si lo tenía y lo perdió que si lo tenía y no lo está desarrollando por el toque de queda por las medidas de restricción que hay entonces hoy tenemos que ser condescendientes yo animo y lo dejo en el aire para que no sé si en el congreso o la universidad o aquellos ponentes de leyes que están autorizados para hacerlo lo puedan llevar a la práctica y lo puedan llevar a hacerse una realidad a que hoy los sueldos de los funcionarios o las personas en el país que ganen más de 20 mil quetzales sean sancionados con impuestos y que pueda ese fondo hacerse para ayudar a nuestros vecinos en nuestros pueblos en nuestras comunidades en esa Guatemala la Guatemala profunda que es la que realmente está sufriendo en este momento algunos alcaldes han estado comentando de que bueno usted es representante también ante el CONADUR ¿verdad? entonces para que nos comente la opinión que usted da con respecto de que se han estado quejando algunos desde que les restaron un poco del situado constitucional por esta crisis un porcentaje fíjese que no conozco la realidad de todas las municipalidades con el con el aporte que hicieron constitucional ahorita sí conozco el mío a mí me vino completo y yo creo que a todos le vino completo porque no he escuchado de ningún alcalde que le hayan bajado el aporte constitucional ahorita que es la recaudación de febrero agradecerle al señor presidente por ese gran esfuerzo y al ministerio de finanzas también por mandarlo completo más no considero yo que vaya a ser lo mismo en estos meses que vienen porque ya estamos adentrados en esto y la recaudación no es la misma ojalá el presidente tenga por ahí una varita mágica y el ministerio de finanzas también para y que nos den completo que sería fabuloso pero si no es así que es lo que yo más creo pero esa es una opinión muy personal que no creo que nos den el situado completo porque no hay recaudación entonces estaríamos nosotros prácticamente llevando a las municipalidades a una quiebra fíjense que quiero contarles que en unas en unos años anteriores hace unos años el infón prestaba dinero a las municipalidades cuando las municipalidades no tenían liquidez para pagar salarios o para pagar también el bono 14 o para pagar aguinaldos una municipalidad podía la ley se lo permitía ir a 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 plata para salir de esos casos eventuales muy bien pudiera ser otra ley transitoria en este momento donde por efectos de esto de que nos está pasando y por el tiempo que dure las municipalidades que se vean afectadas para no caer en esa quiebra pudieran solicitarle al congreso una ley transitoria donde se revoque esos artículos en este momento que prohíben hacer préstamos a las municipalidades con el infón para poderle pagar los sueldos a los empleados públicos porque en este momento muchas municipalidades no vamos a tenerles como pagar a los empleados como muchas empresas hoy están cayendo en el mismo problema pero estoy hablando en este caso del sector puramente el sector público y porque me preocupo también por los empleados municipales me preocupo porque primero son mis empleados segundo porque en esta municipalidad Nueva Santa Rosa todos estamos trabajando 24 horas todos tienen teléfono abierto las 24 horas todos los empleados públicos no anduvieron viendo a Semana Santa no miran sábados no miran domingos y estamos haciendo un trabajo bastante grande acá con un compromiso por nuestra gente y yo creo que también hay que velar por la seguridad alimentaria de ellos y hay que velar también por los recursos que necesitan para sobrevivir entonces son cosas que quiero dejar en el aire ahí estoy seguro que de repente a alguien le puede hacer clic y son ideas que a la larga lo hago con la intención de colaborar y que el país se puede ver beneficiado en sus estructuras más débiles que tiene señor alcalde con cuestiones siempre de los túneles de desinfección tenemos en cuenta que hay varios túneles de desinfección en el área de Nueva Santa Rosa entonces quisiéramos saber qué hace asesoramiento le está dando la municipalidad a estas personas que están implementando estos túneles de desinfección acá en el valle de Santa Rosa quiero contarles que los túneles de desinfección que existen en Nueva Santa Rosa son regidos por la municipalidad no hay ningún túnel de desinfección en Nueva Santa Rosa que no esté regido por la municipalidad cuando digo regido por la municipalidad estamos usando todos lo mismo estamos usando juguasam 10 litros por 1100 litros de agua que a la larga se convierte en agua pura agua oxigenada o sea ese es el control que deberían de tener en todos los municipios y es el control que debería tener el Ministerio de Salud para que haya una uniformidad en la lucha contra el coronavirus Alcalde ¿cuántos son los túneles que se tienen instalados y si se prevé instalar más en el municipio? Tenemos el peatonal que fue el primero que se hizo a nivel país en el entrar al arco tenemos el vehicular también ahí a la par tenemos un peatonal y un vehicular en chapas tenemos hoy se está construyendo hoy se está construyendo un túnel para la entrada a Jumaytepeque o Jodiagua tiene un túnel el de allá va a ser peatonal el de acá también es peatonal el de Jodiagua que ya está construido en este momento en unos minutos ustedes si se quedan por acá van a ver que van a descargar otro túnel aquí en donde estamos ahora aquí vamos a colocar un túnel de desinfección siempre utilizando el mismo líquido que les estoy mencionando entonces aproximadamente tenemos ya entre 6 y 7 túneles y tenemos puesto de desinfección de manos con cremas con desinfección de vehículos llantas aproximadamente tenemos 10 en lo que es el municipio de Nueva Santa Rosa miren la desinfección de manos nosotros utilizamos algunos productos yo menciono juguazán porque es el que a mí me recomendaron los técnicos las personas que saben yo no estoy menospreciando miren hay un artículo hay un artículo que yo se los voy a compartir a ustedes que es de unos científicos alemanes donde dice que el agua oxigenada mata las bacterias y debilita los virus y yo se los puedo mandar ahí para que ustedes lo tengan eso lo dicen los científicos alemanes yo no estoy desmeritando a los científicos guatemaltecos pero si las acciones las tenemos que tomar con responsabilidad y tenemos que hacer cosas no hagamos cosas que parecen buenas que al final son malas ni malas que después que parezcan bueno hay que hacer las cosas correctas hay que informarse hay que hacerlo porque si estamos resguardando la vida de la población lo tenemos que hacer con mucha responsabilidad no estamos hablando de otra cosa que no sea eso la desinfección de manos nosotros lo hacemos con cremas que se los voy a poner ahí miren es una crema no le voy a poner el nombre de la crema porque si no van a decir que yo tengo comisión ahí pero no ni con jugasán ni sé quién vende el jugasán no sé quién lo vende no tengo contacto con ellos pero es lo que funciona es lo que a nosotros nos ha funcionado entonces qué daño puede hacer una crema desinfectante contra antibacterial en las manos ahora si usted usa alcohol en las manos pues mire ya las tuviera yo peladas de pasar allá en el túnel también ya tuviera mi piel manchada por pasar en el túnel y yo paso tres veces diarias en el túnel entonces ahí es donde yo les digo que hay que saber realmente qué es lo que está utilizando y entiendo perfectamente la preocupación del ministerio de salud pero entonces esa preocupación que se traduzca entonces en responsabilidad que nos digan qué producto del certificado va a utilizar y que sea funcional es de esta forma entonces que el alcalde municipal Enrique Redondo se manifiesta esto por la decisión por parte del ministerio de salud en cuanto a la la observación al uso de los túneles recuerden mientras la información surge a minuto a minuto a través de la cuenta oficial del espectador santaruceño usted se va a informar nosotros nos vamos a movilizar a otro sector porque recuerde juntos saldremos adelante y es de esta forma entonces que finalizamos esta transmisión y con y y y y y y ¡Gracias!